No habla. Hola, hola. Ahora, ahora se está conectando. Hola, Ucia. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Os voy a enseñar... ¿Sí? ¿Lo tenéis? Es mi, sí. Esta es Galicia, ¿sí? Paula, ¿tú entiendes? Sí. Y en español? Comida muy sabrosa, ¿no? Piazczyste, plaje. Y este, ¿qué? No, esto no sé qué es. Plaje son playas. Y Piazczyste, que tiene mucha arena. Playas con mucha arena. Sí. Playas arenosas, sí. Muchas playas. Y, bueno, volvemos a Paula. Paula es mi amiga. Paula vivió en Polonia. Paula es española. Una presentación para vosotros. Muy bien. Vale. Si tenéis preguntas, podéis parar y preguntar. Y preguntáis, ¿vale? Vale. Sí. Yo tengo una pregunta. Porque es interesante que... Cultural, sí. Las diferencias. Bueno, la gente yo creo que es más abierta. Habla, es más fácil. El contacto, la gente te habla más, ¿no? Sí, sí. Es la diferencia. En Galicia, de mi región, la gente no es tan abierta. Es un poco polaca. Ah, qué. Vale. Gracias. ¿Qué es comida en España y qué es en Polonia? ¿Qué te gustas más? ¿Qué me gusta más? ¿Qué me gusta más? A mí, en Polonia, me gusta mucho el pirogi. Ah, sí. Yo también. Esperamos, es aceite. Ah, qué interesante. En aceite. Y es... No, solo María pregunta. Vale. Entonces, vamos a ver un poco. Comparto pantalla, ¿vale? Liliana. ¿Ya puedes? A ver. Compartir pantalla. Sí. Vale. Vale. ¿Lo veis? Casi, casi. Falta un momento. Ya está. Vale. Sí. Galicia. Vale. Galicia es una comunidad autónoma, ¿vale? España tiene 17 comunidades autónomas. Tiene 17. Lo vamos a ver ahora. ¿Veis? Aquí tenemos España, el mapa. ¿Veis? Tenemos Galicia, aquí. Son 17, ¿vale? Galicia, Asturias. Es muy importante la música. Tenemos... Entonces, aquí tenemos algunos instrumentos que nosotros utilizamos en la música de Galicia. ¿Vale? Tenemos... María, ¿quieres decir algo? No. No, pero... La gaita, sí, gaita. Es muy divertido porque yo no entiendo qué... ¿Cómo la toca? ¿Cómo se toca? Sí, sí. Vamos a ver un vídeo, ¿vale? Para que tú veas. Ahora. ¿Sí? ¿Veis? Sí, sí. ¿Se puede ver? Vale. Fijaos. Bueno, ya está. Como podéis ver, si no veis bien la imagen, lo que hace es... Aquí tiene una concha, aquí la otra y hace esto. Hace así con las conchas. Han entrado más personas. Buenos días, Filip. Buenos días, Haruki. Buenos días. Muy bien. ¿Podéis poner...? Vale. Bueno, aquí tenemos más instrumentos, ¿vale? Tenemos el bombo, es súper típico también, ¿vale? En Galicia. Es genial. Fiestas de gastronomía. Y tenemos aquí, como podéis ver, el pulpo, ¿vale? El pulpo, ¿vale? El pulpo, sí. Y esto, mmm... Smaczne, ¿no? Mmm... Sabroso, riquísimo. Y mariscos, ¿vale? Esto es frutidimare, ¿no? Mariscos. Adicional. Y las orejas. Esto tenéis en Polonia, ¿no? ¿Tenéis esto? Sí. Las orejas. También es muy típico, ¿eh? Chicos, ¿cómo se llaman esas orejas en polaco? Ese pastel, ese postre. Eh... Faworki. ¡Sí! Faworki, sí. Hola, ¿cómo es capital en polaco? Capital. Stolica. Ajá, muy bien. Es Stolica. En las islas, en barco. Puedes comprar un... Creo que Galicia es muy maravillosa, pero... Una de las dos. Aves. ¡Ahhh! Los mariscos. Natalia, muchísimas gracias, Paula, por tu tiempo. Ah, Natalia. A ver, yo pienso que mi padre le gustaría los percebes. Gracias, Paula. ¡Sí, gracias! Adiós, adiós a todos. Sí, adiós. Adiós, gracias. Gracias. ¡Ay, espera! Natalia. Gracias, Natalia. Gracias, adiós. 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 Adiós.